¡Hey! Yo ya no creo, el cura ni en pura perdura La lucha no cambiará, a paro de manos y pies La semana empieza, mañana hay que disparar Canta lo que mienten empresas, suele riqueza, solo es espiritual ¿A dónde más logras llegar tu maldad? Y por la muerte, siempre, no les importan tus hijos Los quieren al frente, atente en bolsas, regra Para devolver dinero, que haces, que viste crecer nueve meses Dentro de tu vientre, es la calle, la cuna, la esquina, la escuela La que va contra el estrés, son todas las trabas del ámbano De la banca y el interés, pues, no todo estrés ¿Crees que mereces esta sed? ¡Oh! Tu puño también es urgente, no serás viviente De ningún poder, perseverando Manos trabajando en campo, ¿hasta cuándo? Que nos ultraten con sus sancos No importa si eres blanco, sino solo campo Te hacen rap, organizando nuestro barrio Son prisioneros en la cárcel de la mente Poco probable que algunos de ellos despiertan Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierdes su independencia Son prisioneros en la cárcel de la mente Poco probable que algunos de ellos despiertan Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierdes su independencia Poco probable que algunos de ellos despiertan La imaginaria empieza a construir Mata la plata, la vida, desaloja nuestra familia Ya que no le han sido en cierta anestesia Para la memoria Yo lo vi morir, no es lo de existencia Y... No sé qué quieren ustedes O pueden ser de fieles, sus bienes de fieles Le que elabora, controlan las sienes De quienes se miden por cien de papeles Que no se admiten de fieles ¡Ah! Ni se le siguen por fieles ¡Ah! De esas iglesias por telé Confiesa que no le conviene que piense El problema es el rapta La cucaracha es el artista Si es que rapta La sociedad es el esclavista Si es que rapta Los policías panamistas ¡Eh! ¡Eh! Una puna bulla para Cristo A la lluvia que hermano ¡Eh! Y nada se somete a combates En venta que llente Se invierte de un pago Un comité de surgencia Atenta defensa Se mete a palacio El estudiante despiste De alguien que la pinta No aprende, no tiene trabajo Y todos mis hermanos Buscados en el juzgado Son prisioneros en la cárcel De la mente Poco probable que algunos de ellos despierten Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierde su independencia Son prisioneros en la cárcel De la mente Poco probable que algunos de ellos despierten Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierde su independencia Bueno, muchas gracias hermanos Las palabras para...